5 en punto y vamos a empezar con un tema, tal vez uno de los más largos de todo el programa, que me toca a mí describir o exponer, es el tema de glomerulopatías. Ya en la anterior clase vimos que en el riñón hay cuatro componentes importantes que pueden ser el blanco de la agresión de diferentes tipos de noxas, y entre ellas está el glomerulo, además de los túbulos, el intersticio y los vasos. Y el glomerulo puede ser diana, o sea blanco, de muchos procesos patológicos, entre los cuales los más importantes son los trastornos inmunológicos, las vasculopatías, que pueden ser generalizadas o que afectan fundamentalmente a los riñones, el depósito de materiales extraños, y estas patologías pueden determinar un daño funcional, una alteración funcional transitoria o permanente, que conlleve a lo que hemos dicho que es la enfermedad renal crónica con el riñón terminal. Los glomerulos hay que tomar muy en cuenta esta estructura que están viendo en la fotomicrografía electrónica de transmisión, que es la barrera glomerulo capilar, la barrera de filtración glomerular, puesto que la mayoría de las glomerulopatías, sobre todo las que tienen un componente inmunológico en su patogenia, se deben a alteraciones en este tipo de estructura, que está formada, como ven ustedes, por un endotelio fenestrado, la membrana basal fusionada y los pedicelos de los pies de los podocitos. Esta es la barrera de filtración y es aquí donde se producen muchas de las alteraciones, incluyendo también, claro, alteraciones que afectan a los vasos, a las células epiteliales y, de una manera importante, a las células mesanjiales del glomerulo. ¿Sí? Bueno, y cuando hay una agresión en el glomerulo, ¿me están escuchando? Perdón, ¿me están escuchando? No quiero hablar en falso. Cuando hay una lesión, una agresión al glomerulo, este responde de una manera limitada a esas agresiones, ¿sí? Y esas, y las formas que tiene el glomerulo de responder a una agresión de cualquier índole que sea, ¿sí? Bueno, dependiendo de cada una de ellas, van a ser estas. La proliferación de células endoteliales, la proliferación de células mesanjiales, el engrosamiento de la membrana basal, puede haber necrosis de la pared de los vasos anguíneos capilares, y la proliferación epitelial con formación de semilunas, ¿no? La proliferación de las células endoteliales va a condicionar estructural y funcionalmente una oclusión de las luces de los capilares y a menudo va a haber, acompañando a esta lesión, la presencia de neutrófilos. Por otra parte, al haber una disminución o incluso oclusión de las luces capilares, va a haber una obvia reducción del flujo sanguíneo a través de los capilares glomerulares, asociándose clínicamente a una oliguria y eventualmente a uremia, ¿no? A soemia y uremia, inclusive, ¿ya? La proliferación de las células mesanquiales, que es un evento muy frecuente en las glomerulopatías primarias sobre todo, suele acompañarse de un aumento de la matriz mesanquial que ellas mismas producen, ¿sí? Puede regresar resuelto el episodio agudo o puede evolucionar acabando en la hialinización del glomerulo, ¿no? La hialinización es una esclerosis, una fibrosis del glomerulo que compromete todo el glomerulo o parte de los capilares que forman penachos. Entonces, uno de estos penachos capilares, todos o varios, pueden estar comprometidos o todo el glomerulo puede estar hialonizado cuando hay esta proliferación mesanquial y acompañada de un aumento de la matriz mesanquial, ¿sí? Bien, el engrosamiento de la membrana basal es un evento clásico e importante en las glomerulopatías no proliferativas, ¿no? Se produce por un depósito anormal de sustancias que son en general complejos inmunes, pero eventualmente también puede ser amiloide u otro tipo de moléculas, ¿no? Como anticuerpos antimembrana basal, por ejemplo. Se produce una síntesis de una nueva membrana basal e insinuándose al del citoplasma, insinuación del citoplasma y de la matriz mesanquiales o una combinación de ellas. La necrosis de la pared capilar es de tipo fibrinoide generalmente, como ocurre en las vasculitis, ¿no? Es una lesión aguda intensa de la pared capilar, requiere, o sea, significa una lesión aguda intensa, una vasculitis necrotizante siempre es un evento importante y puede estar presente generalmente en asociación con una hipertensión arterial sistémica de las que llamamos malignas o aceleradas, ¿no? Y por último tenemos un signo de mal pronóstico en las glomerulopatías, que es la formación de semilunas, ¿sí? Esto implica una lesión capilar glomerular intensa con escape hacia el espacio urinario de sangre y fibrina, ¿no? Este escape de sangre y fibrina promueve una serie de factores quimiotácticos y de proliferación celular que implican justamente eso, la proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman que van formando semilunas que comprimen paulatinamente el penacho de capilares glomerulares terminan destruyendo la nefrona, ¿no? Muy bien, entonces, entre los mecanismos inmunológicos más importantes tenemos que destacar estos tres que están viendo ustedes en la fotografía, que los pueden amplificar en el libro de patología de Robbins, ¿sí? Uno de los mecanismos es la producción de anticuerpos antimembrana basal glomerular que también, como en los otros casos, activa el complemento y recluta células inflamatorias y de este modo lesiona componentes glomerulares, ¿no? Otro mecanismo es el depósito de inmunocomplejos, es decir, de complejos antígeno-anticuerpo que también activan el complemento y reclutan células inflamatorias y de ahí el daño glomerular, ¿sí? Estos complejos inmunes pueden ser circulantes o pueden formarse in situ en la misma membrana basal glomerular, ¿ya? Y por último tenemos las glomerulopatías asociadas a anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos que se unen a los receptores FC de los neutrófilos activándolos y produciendo la lesión inflamatoria, ¿ya? Entonces, esos son los tres principales mecanismos de lesión glomerular de tipo inmunológico, ¿no? Aquí tenemos en este dibujo esquemático los complejos inmunes circulantes que se depositan en la vertiente subepitelial, depósitos subepiteliales, aquí tenemos los que se forman in situ, los anticuerpos antimembrana basal glomerular y los anticuerpos de tipo Heinemann, ¿no? Bueno, en la fisiopatología de las glomerulopatías, tenemos que, a manera de introducción, hablar en relación a ellas diciendo que el glomérulo se puede enfermar por acción de diversas noxas, como ya dijimos, ¿no? Las que no son capaces de gatillar una cascada de eventos que lo agreguen, ¿sí? Las que son capaces, más bien, de gatillar una cascada de eventos que lo agreguen al glomerulo, ¿sí? Las enfermedades que afectan al glomerulo pueden ser enfermedades primarias, es decir, que es una lesión fundamentalmente renal y glomerulopática, ¿no? Glomerulopatías primitivas, o aquellas que comprometen el glomerulo en el curso de una enfermedad sistémica que se conocen como glomerulopatías secundarias, como por ejemplo un lupus eritematoso sistémico, neoplasia, sepatitis, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces, los patrones histológicos y clínicos de las glomerulopatías, frente a una noxa, el glomerulo se enferma con un determinado patrón histológico que se manifiesta clínicamente con alguno de los síndromes nefrológicos que ya vimos en la anterior clase, pero que creo que podríamos repetir ahora, ¿no? En algunas oportunidades, una mixama noxa, un mismo agente, puede producir distintos patrones histológicos, y esto es lo que complica un poco el estudio de las glomerulopatías, ¿ya? Y un determinado patrón histológico para dar un síndrome nefrológico. De hecho, por eso es que una misma noxa puede dar un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, una lesión proliferativa glomerular o una lesión membranosa, una lesión indolente o una lesión agresiva, en fin, ¿no? Por eso es importante el rol que juega la biopsia renal para determinar desde cierto punto de vista, en primer lugar, la clasificación histológica y el grado de afectación glomerular, ¿ya? Bueno, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Estamos de suerte. Bueno, y estos son los síndromes nefrológicos que pueden dar las patologías renales y sobre todo las patologías glomerulares, en particular, ¿no? Pueden producir un síndrome de examen de orina alterado simplemente, ¿ya? Intrascendente eventualmente, o pueden producir un síndrome hipertensivo por activación, por ejemplo, del sistema de renina angiotensina aldosterona, o pueden cursar con un verdadero síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, o pueden provocar una insuficiencia renal aguda, que, claro, es más frecuente cuando hay afectación tubular, pero también las glomerulopatías podrían cursar con un cuadro de insuficiencia renal aguda, o pueden cursar más típicamente como una evolución a una enfermedad renal crónica, o producir un síndrome rápidamente progresivo, que también se puede conocer como insuficiencia renal subaguda, ¿ya? Entonces, ese es el espectro de clínica, de la clínica que pueden producir los síndromes nefrológicos, en donde el glomerulo también puede estar involucrado, ¿sí? Entonces, los patrones histológicos y clínicos de la enfermedad glomerular van a ser los siguientes, ¿no? Enfermedades que producen una respuesta inflamatoria glomerular casi siempre van a dar un síndrome nefrítico, ¿ya? Una agresión glomerular con alteración de la permeabilidad capilar glomerular, o sea, una alteración en la función de la barrera de filtración, va a dar un síndrome nefrótico, ¿sí? Por pérdida de proteínas, sobre todo de albúmina. Y las enfermedades glomerulares isquémicas, sin daño de la permeabilidad capilar, van a ir condicionando una paulatina pérdida de la función renal, ¿ya? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la evolución clínica, ¿sí? En el tiempo, las glomerulopatías se pueden clasificar también en agudas, subagudas o rápidamente progresivas y crónicas, ¿ya? Muy bien. Y desde el punto de vista de la morfología, ¿sí? Las glomerulopatías primitivas, pero también esto es aplicable a las secundarias. Según su patrón histológico, las glomerulopatías se pueden clasificar en proliferativas y no proliferativas, ¿ya? En general, las proliferativas se asocian a los procesos inflamatorios también y cursan con un síndrome nefrítico cuando esta lesión es importante, ¿no? Y en cambio, las no proliferativas son las que sobre todo lesionan la barrera de filtración y afectan el filtrado glomerular y por lo tanto producen un síndrome nefrótico o proteinurias de grado variable. Muy bien. Aquí tenemos un algoritmo morfológico en cuanto a la interpretación de los diferentes patrones glomerulares, ¿no? Las verdaderas glomerulonefritis y las no verdaderas glomerulonefritis desde el punto de vista del fenómeno inflamatorio o nefrítico, ¿ya? Muy bien. Tenemos las glomerulonefritis que cursan con hipercelularidad, o sea, proliferativas. Y las que no cursan con una proliferación importante o son no proliferativas, ¿ya? Están a la derecha de este algoritmo, ¿ya? Entre las que cursan con hipercelularidad, o sea, las glomerulopatías proliferativas y que dan clásicamente un síndrome nefrítico, están las que tienen un depósito intracapilar, ¿no? Que va a tener un patrón difuso y aquí están justamente las glomerulopatías proliferativas difusas, postinfecciosas, sobre todo postestreptocócicas, ¿ya? Y también las membranos proliferativas. ¿Sí? Entonces, las de patrón intracapilar, que puede ser focal, no difuso, aquí tenemos sobre todo a las glomerulonefritis secundarias, asociadas, por ejemplo, al lupus eritematoso sistémico y a las enfermedades vasculares, colagenosas, y a las infecciosas, de origen infeccioso o que tienen un trasfondo infeccioso, como endocarditis, ¿no? Endocarditis, etcétera. Bien, y entre las no proliferativas, o que son típicamente nefróticas en particular, cuando el mesangio no está proliferado, o es mínimo cambio mesangial, y el síndrome clínico es un síndrome nefrótico, entonces la clásica glomerulopatía es la membranosa, perdón, la glomerulopatía membranosa, ¿sí? Y en la microscopia electrónica los depósitos son subepiteliales, subepiteliales, ¿ya? Esto se refiere a los depósitos de complejos inmunes, sobre todo, ¿ya? Cuando el patrón mesangial es difuso, es bastante importante, y hay un poco de hipersensibilidad, hipercelularidad mesangial, ¿no? Entonces, hablamos de una nefropatía diabética, y entonces los complejos inmunes van a estar a nivel de la membrana basal glomerular engrosándola, ¿sí? Y por último, tenemos la glomerulosclerosis focalis segmentaria, de la celularidad en el glomerulo, ¿ya? Ese aumento de la celularidad puede ser dependiente de células sanguíneas, de células sanguíneas que migran al glomerulo, ¿no? Principalmente, como neutrófilos, macrófagos, en fin, menos frecuentemente mononucleares, del tipo de los linfocitos. Entonces, esto es típico, por ejemplo, ¿qué es lo que se llama? Doctor. No se escucha, ¿verdad? Yo no escucho nada. Sí, creo que es internet. Las enfermedades que producen una respuesta inflamatoria cursan con un síndrome nefrítico. Aquellas que alteran la permeabilidad de la membrana basal glomerular van a producir un síndrome nefrótico, y aquellas enfermedades glomerulares asociadas a isquemia sin daño importante de la permeabilidad capilar van a determinar una pérdida progresiva de la función renal. Clínicamente, desde el punto de vista de la evolución en el tiempo, pueden clasificarse en agudas, rápidamente progresivas o crónicas. Estas rápidamente progresivas se llaman también subagudas. Y desde el punto del patrón histológico de las glomerulopatías se clasifican en proliferativas y no proliferativas. ¿Ya? ¿Están escuchándome? Sí, doctor. Muy bien, aquí tenemos un bonito algoritmo en relación justamente a eso de la clasificación de proliferativas y no proliferativas. Ya tenemos los patrones histológicos de las verdaderas glomerulonefritis y de las, entre paréntesis, no glomerulonefritis como glomerulopatías inflamatorias. Estas son proliferativas, las de la izquierda, porque cursan con hipercelularidad glomerular y estas no tienen hipercelularidad o esta hipercelularidad es mínima. ¿Ya? El curso clínico de las glomerulopatías con hipercelularidad, o sea proliferativas, es clásicamente nefrítico y el de las no proliferativas clásicamente nefrótico. Pueden haber membranos proliferativas, por ejemplo, ¿no? En donde hay un síndrome que a veces es más nefrítico que nefrótico y a veces más nefrótico que nefrítico. ¿Sí? Ahora, cuando la proliferación es de carácter intracapilar y compromete en forma difusa los glomerulos y todo el glomerulo en sí, van a producir este tipo de glomerulopatías. Bueno, estos son los ejemplos típicos de estas glomerulopatías, de proliferativas difusas, ¿ya? La glomerulopatía post-infecciosa o post-exceptocócica y la glomerulopatía membrano-proliferativa, ¿ya? Cuando esta proliferación intracapilar es focal, entonces va a haber una glomerulonefritis focal, como produce el lupus estematoso sistémico, algunas enfermedades de la colágena, otras enfermedades vasculares y algunas enfermedades infecciosas, como la endocarditis, la hepatitis, en fin, ¿ya? Estas glomerulopatías proliferativas focales pueden también tener otros patrones. En el lupus estematoso, por ejemplo, podemos tener sin cambios proliferativos, con afectación membranosa solamente o con una proliferación difusa o membrano-proliferativa, en fin, hay varios síndromes, ¿ya? O sea que estos son ejemplos típicos nada más, ¿ya? Y claro, cuando la proliferación y la hiperselularidad está relacionada con una disposición epitelial extracapilar y se forman semilunas o crecientes, que se llaman, vamos a hablar de la glomerulonefritis rápidamente progresiva o creséntica, en la nomenclatura inglesa, ¿ya? O gringa, en realidad, ¿ok? Y las glomerulopatías que no son proliferativas o son mínimamente proliferativas, cuando cursan con un mesangio normal o un cambio mínimo en el mesangio y tienen un síndrome nefrótico, entonces hablamos de la típica glomerulopatía membranosa, ¿ya? Con presencia de depósitos subendoteliales de complejos inmunes. Cuando el mesangio está comprometido en forma difusa y es prominente y se puede acompañar con un poquito de hiperplasia o bastante hiperplasia mesotelial, entonces hablamos de la nefropatía diabética, en donde hay depósitos y un engrosamiento de la membrana basal glomerular, un engrosamiento significativo, ¿ya? Y a veces con formación de los nódulos, de Kim Steele-Wilson. Luego tenemos la glomerulopatía poco celular, segmentaria y focal, que va a dar la típica glomerulopatía justamente, que se conoce como glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un algoritmo de lo que vamos a empezar a describir ahora, que son justamente las glomerulopatías proliferativas, luego las no proliferativas, y después vamos a hablar del patrón histopatológico, más propiamente dicho, y posteriormente vamos a hablar de la patogenia de la enfermedad, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos entonces las proliferativas, implican un aumento de la celularidad glomerular, ¿sí? Y ese aumento de la celularidad puede estar dado por células sanguíneas, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos, o de células de componentes propios del glomerulo, como células mesangiales, endoteliales, células de la cápsula de Bowman, o pueden haber otros componentes, sobre todo con compromiso vascular, necrosis y trombosis, ¿ya? Y claro, clínicamente, la traducción funcional, son diversos síndromes secundarios a la inflamación glomerular, desde una hematuria, a un síndrome nefrítico, a una insuficiencia renal rápidamente progresiva, en el caso, por ejemplo, de la formación de semilunas de proliferación epitelial, ¿no? O incluso pueden llegar a la enfermedad renal crónica, ¿ok? En las no proliferativas, en la microscopia de luz, pueden tener diversos patrones también histopatológicos, pero no hay un aumento de la celulidad, o esta es insignificante, ¿sí? Entonces, histológicamente podemos ver glomerulos normales, por ejemplo, en las glomerulopatías de cambios mínimos, ¿no? Las nefrosis lipoídicas, que se llaman, o puede haber un engrosamiento de la pared capilar, típico, como en las glomerulopatías membranosas, o en la diabetes, y a la iniciación focal y segmentaria, como en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, sobre todo, y depósitos, ¿no? Depósitos de complejos inmunes o de anticuerpos antimembrana basal, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y cuál es la traducción clínica funcional de este tipo de glomerulopatías no proliferativas? Puesto que hay un aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración, lo que se manifiesta como una proteinuria de grado variable, entonces va a haber desde una proteinuria leve hasta un síndrome nefrótico, o sea, una proteinuria de rango nefrótico, más de 3 o 3.5 gramos por 24 gramos de proteínas, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar de la clasificación de las glomerulopatías primitivas o primarias según su patrón histopatológico o histológico. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Bien, sentíamos que son proliferativas y no proliferativas, ¿no? ¿Cuáles son las representantes más importantes de las glomerulopatías proliferativas? Sí, la glomerulopatía exudativa, que es en realidad la glomerulopatía proliferativa difusa, post-esteptocóstica, post-infecciosa, ¿ya? Esa es la clásica representante de las glomerulopatías proliferativas difusas, ¿ya? Luego tenemos la glomerulopatía proliferativa mesangial, ¿sí? Luego tenemos la glomerulonefritis membrano-proliferativa, porque a pesar de que hay un componente membrano, también hay proliferación celular. Y luego tenemos la glomerulopatía treséntica, o sea, la que cursa con semilunas epiteliales y que tienen, ya les repito de nuevo, un mal pronóstico en general, ¿no? Y entre las no proliferativas, las más importantes son la enfermedad de cambios mínimos, sobre todo es la principal causa de síndrome nefrótico infantil y juvenil, y más raro en personas mayores, pero puede darse, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿ya? Y la clásica nefropatía membranosa, que es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos, ¿sí? Entonces tenemos estas siete glomerulopatías clásicas, que son las que vamos a describir, que son las más importantes, como glomerulopatías, claro, primarias, ¿no? Primitivas, ¿ok? Aquí tenemos un dibujo, perdón, cortes histológicos tenidos con PAS, PAS, para demostrarnos una glomerulopatía membranosa, vean, esta es una glomerulopatía no proliferativa. A la derecha, en cambio, tenemos una membrana proliferativa, o sea, que se nota que es al mismo aumento del microscopio, vean, los túbulos son del mismo tamaño, los túbulos contorneados proximales y distales que rodean estos corpúsculos renales son del mismo tamaño, lo que quiere decir que esta de la derecha es una proliferativa, un ejemplo típico de una glomerulopatía proliferativa, y la de la izquierda es una membranosa, o sea, no proliferatea. Con la tensión de PAS se ve un engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, aquí también se ve un engrosamiento e incluso una bifurcación de la membrana basal glomerular, pero hay proliferación, sobre todo mesangial, que aumenta el tamaño del glomerulo y aumenta la celularidad del glomerulo. El evento inicial para las glomerulopatías básicamente son inmunológicos y no inmunológicos, o sea, un proceso inmunológico puede gatillar la glomerulopatía o puede no ser un proceso inmunológico el que gatille la glomerulopatía. Entonces, ahora vamos a ver en las diapositivas siguientes justamente los cuatro grandes mecanismos que inician el daño glomerular. Hablamos del inicio del daño glomerular porque puede que posteriormente se sumen otros eventos a este inicio del proceso. Están, como ustedes ven, escritos en diferentes colores. Cuando tenemos el grupo de los procesos inmunológicos mediados inmunológicamente arriba y los procesos no inmunológicos o mediados por procesos no inmunológicos abajo. Entre los inmunológicos tenemos uno en color rojo, otro en color azul y otro en color verde. En color rojo está el mecanismo más importante, más frecuente. Anticuerpos, perdón, no, el azul es el más frecuente, pero tenemos en el rojo el anticuerpo antimembrana basal glomerular, antimembrana basal glomerular como en el Goodpaster, ¿no? En la enfermedad de Goodpaster. Y después tenemos el favorecido por complejos inmunes, ya sea circulantes o depositados in situ, ¿no? Y en el tercer grupo, en verde, tenemos las glomerulopatías mediadas probablemente por mecanismos inmunológicos. Pero, 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 en la inmunofluorescencia y en el microscopio electrónico no hay marcadores inmunológicos. A este tipo de glomerulopatías, que se sospecha que son inmunológicos, pero que no se pueden demostrar la presencia ni mediante inmunofluorescencia ni por el microscopio electrónico de estos complejos inmunes, les llamamos glomerulopatías primarias pausi-inmunes, ¿ya? Y luego tenemos el patrón no inmunológico. Aquí tenemos un grupo de enfermedades glomerulares, como son, por ejemplo, el depósito de sustancias, ¿no? Amiloide, por ejemplo. Los secundarios a isquemia crónica, como insuficiencia cardíaca, trombosis de la venas, de la arteria renal, etcétera, etcétera. Y el daño por hiperfiltración, cuando hay, por ejemplo, un riñón solitario después de una extirpación de uno de los riñones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un aumento del trabajo con hiperfiltración glomerular en un solo riñón que puede a la larga también causar glomerulopatía. Muy bien. Y estas son las imágenes clásicas de la inmunofluorescencia, que es un evento, un aporte importante en el diagnóstico de las glomerulopatías. En el diagnóstico de las glomerulopatías, ¿no? La inmunofluorescencia, que puede tener un patrón granular y un patrón lineal, ¿ya? Aquí tenemos también la microscopia electrónica para ver los depósitos de complejos inmunes. Y aquí tenemos la histología convencional con hematocilina y docina o ayudada con el PAS, como por ejemplo en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, una glomerulopatía focal y segmentaria, ¿no? Con glomerulosclerosis de estos dos penachos capilares glomerulares, mientras que los otros están básicamente normales, ¿ya? Entonces, esta es una glomerulopatía o glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de las glomerulopatías mediadas inmunológicamente por mecanismos inmunológicos. Primero, por anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Sí? En la inmunofluorescencia, y esto es pregunta de examen con certeza, el patrón es lineal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver de qué se trata el patrón lineal por la inmunofluorescencia. ¿Sí? Entonces, aquí están, se inyecta, bueno, estos son experimentos que se han hecho para comprender que este es el mecanismo de esta enfermedad, ¿no? Se inyecta el fluido purificado de riñones en pacientes con síndrome de Goodpaster, con un anticuerpo a monos, los que hacen una glomerulonefritis fulminante, hemorragias pulmonares y progresión a la insuficiencia renal. ¿Ya? Esto porque hay afectación de un componente de la membrana basal, tanto glomerular como pulmonar. Entonces, estos pacientes cursan con glomerulopatía y con hemorragias pulmonares, ¿no? Por daño de la membrana basal glomerular, perdón, alveolar, de los capilares alveolares, ¿no? Bueno, el anticuerpo, el anticuerpo se fija a la membrana basal glomerular, activa el complemento y se produce el fenómeno inflamatorio, ¿sí? Estos pacientes con síndrome de Goodpaster, que se identificó el anticuerpo que hemos visto, antimembrana basal glomerular, ¿sí? Y este puede ser favorecido por otros eventos, por ejemplo, el virus de la influenza, la presencia de intoxicaciones por hidrocarburos, expresan antígenos con posteriori aparición de anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Ya? Bueno, el patrón histológico de este tipo de glomerulopatías, ¿sí? Vamos a ver un patrón histológico de la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular. En el microscopio de luz, sobre todo, hay una proliferación, aquí tenemos una proliferación, extracapilar en forma de crecientes o de semilunas. En español, más frecuentemente hablamos de semilunas epiteliales. Vean, hay una proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Boba que van comprimiendo paulatinamente al glomerulo hasta esclerosar. Y desde el punto de vista de la inmunofluorescencia, vean ustedes este patrón lineal, ¿no? El patrón lineal del depósito inmuno está prácticamente demarcando toda la membrana basal del glomerulo, ¿sí? Porque están los depósitos lineales de inmunofluorescencia en este tipo de glomerulopatía. Luego tenemos las que les dije que son más frecuentes, las glomerulopatías mediadas por complejos inmunes, antígeno anticuerpo. En la inmunofluorescencia, el patrón de depósito de estos inmunocomplejos es granular, ¿sí? No es lineal como en el anterior caso, ¿sí? Estas enfermedades son inducidas por el depósito o formación in situ de complejos inmunes. Depósito de complejos inmunes circulantes o formación in situ de complejos inmunes, ¿ya? El glomerulo es muy susceptible a atrapar o a formar complejos inmunes por elevado flujo sanguíneo que tiene, ¿no? 20% del gasto cardíaco se va a los riñones, ¿sí? Además tiene una alta permeabilidad de los capilares, puesto que son capilares fenestrados. Los capilares más fenestrados que tenemos prácticamente están en el glomerulo y que tienen una pequeña membranita nada más. Y por otra parte, porque hay una alta presión a nivel del capilar glomerular debido a que la arteriola que sale de... perdón, el vaso que sale del glomerulo es una arteriola, no es una vénula, ¿sí? Porque después de una arteriola y un lecho capilar debería venir una vénula, pero en los glomerulos no ocurre eso. Arteriola aferente, lecho capilar glomerular, arteriola eferente en vez de vénula, ¿no? Entonces, eso determina una alta presión a nivel del glomerulo que va a producir el ultrafiltrado, ¿no? Justamente para eso es que hay ese mecanismo. Bueno, el daño general y la clínica de las glomerulopatías por inmunocomplejos depende del sitio de depósito o su formación, del tamaño de esos depósitos y de la carga eléctrica que tengan esos depósitos, ¿no? Entre las más importantes tenemos las glomerulopatías primitivas, son complejos inmunes, pero la causa exacta está desconocida. En las secundarias podemos tener muchos agentes etiológicos involucrados, como microorganismos, ahí están los virus de la hepatitis B, C, virus de la inmunodeficiencia humana, la malaria, el protozoa de la malaria, drogas como las sales de oro, la penicilamina, neoplasias con enfermedades de Hodgkin, linfomas no Hodgkin y algunos cánceres, el DNA puede servir de un antígeno para desencadenar anticuerpos, anti-DNA, y los señores trasplantados también pueden actuar como, bueno, sus moléculas pueden actuar como antígenos para que se desarrollen estos complejos inmunes, ¿sí? Ahora, desde el punto del patrón histológico, con el microscopio de luz podemos ver varios tipos de glomerulopatías, glomerulonefritis proliferativa difusa o exudativa, proliferativa mesangial, proliferativa mesangiocapilar, extramembranosa, crescéntica, ¿no?, que las glomerulopatías rápidamente progresivas, en la inmunofluorescencia ya hemos dicho que los depósitos son granulares, y en la microscopia electrónica los depósitos son electrondensos, que pueden estar localizados en el mesangio, en el endotelio, o en la plena membrana celular, ¿ya? Entonces son mesangiales. Ahí ya, pensé que ya me estaba ya. Estamos hablando de las glomerulopatías mediadas inmunológicamente por complejos inmunes, ¿sí? Que tienen en la inmunofluorescencia un patrón granular, ¿sí? A mí ya hemos dicho que las de origen, las primitivas son de origen desconocido, y hay muchas de origen conocido que se conocen como glomerulopatías secundarias, entre las cuales hay microorganismos, drogas, neoplasias, DNA, inclusive el riñón trasplantado también, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista histológico, este tipo de glomerulopatías por este mecanismo pueden ser de tipos variados también. En la microscopia de luz vamos a ver la clásica glomerulopatía proliferativa difusa, ¿no? Exudativa también se llama, es la pose esteptocósica clásica. Luego tenemos la glomerulopatía mesangial, proliferativa mesangial, la mesangiocapilar, o sea, la membrana proliferativa. Luego tenemos la membranosa, y bueno, perdón, la extramembranosa. Y luego tenemos la de cambios, perdón, la rápidamente progresiva, con semilunas o crescéntica, ¿no? En el microscopio de inmunofluorescencia vamos a ver depósitos granulares y con el microscopio electrónico vamos a ver estos depósitos electrón densos como localizados en el mesangio o en el subendotelio o en el subepitelio, ¿ya? O incluso dentro de la membrana basalmisa. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una glomerulopatía proliferativa difusa pose esteptocósica. O sea, vean, hay una gran proliferación celular, ¿sí? Hay migración de leucocitos también. Muchos de estas celulitas que ustedes ven, no sé si alcanzan a ver porque es pequeñito, son polimorfos nucleares neutrófilos. Entonces, esta es una glomerulopatía proliferativa difusa porque todos los glomerulos y el glomerulo completo están comprometidos. Aquí tenemos una glomerulopatía mesangial, ¿no? Típica, ¿bien? Una proliferación solamente de células mesangiales. Ya, el componente capilar está relativamente conservado por el momento porque después puede ser comprometido. Luego tenemos la glomerulopatía membrano proliferativa, ¿no? Aquí. Y luego tenemos la glomerulopatía proliferativa mesangial que vemos aquí. Bueno, aquí tenemos la glomerulopatía membranosa, ¿sí? Con patrón glanular también. Y la glomerulopatía con proliferación extracapilar epitelial, ¿no? De rápidamente progresiva o crescéntica. Bueno, seguimos con este mismo patrón. Los depósitos pueden ser subepiteliales de complejos inmunes, como por ejemplo en la glomerulopatía membranosa, o extramembranosa también se llama, ¿no? Complejos inmunes de tamaño pequeño o daño y daño a células epiteliales. Pobre acceso a elementos circulantes. Pobre respuesta inflamatoria. Y gran síndrome nefrótico por pérdida de proteínas abundantes. Más de 3.5 gramos, ¿no? Por 24 horas. Y por último, resolución o fibrosis en la evolución clínica, ¿ya? Y la resolución y la fibrosis son lentas, ¿ya? Un alto porcentaje pueden evolucionar a la enfermedad renal crónica. Bien. Aquí tenemos los depósitos subepiteliales de complejos inmunes, ¿ya? Con el microscopio óptico se ven como carcomida la membrana basal, ¿sí? En la vertiente subepitelial. Y en la microscopio electrónica se ve granularidad, depósitos granulares. Miren, aquí en estas áreas se nota mejor que son granulares. ¿Sí? Son múltiples puntitos, ¿no? Y en el microscopio electrónico se ven todos estos depósitos electrón densos. ¿Sí? Aquí están los pedicelos de los podocitos, o sea que están en la membrana hacia el epitelio subepitelial, ¿no? Y aquí tenemos los depósitos subendoteliales o mesangiocapilares o mesangial puro de complejos inmunes. Aquí tenemos depósitos de complejos inmunes de gran tamaño. Proceso con daño del endotelio y cercano a la circulación. Se activa el complemento. La respuesta inflamatoria puede dar un síndrome nefrítico o nefrótico impuro. Nefrótico nefrítico. Fagocitosis y proliferación de fibroblastos, facilitada por y puede cursar a posteriori con una curación por cicatrización con fibrosis. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo, estos depósitos subepiteliales. Subendoteliales y subepiteliales, como en la glomerulopatía postinfecciosa. Miren estos grandes depósitos subendoteliales. Aquí tenemos en el mesangio, depósitos en el mesangio, vean. Aquí tenemos en la microscopia electrónica estos depósitos a nivel del mesangio. En la membrana proliferativa, estos depósitos mesangiales y subepiteliales. Aquí tenemos estos depósitos densos que engruesan significativamente o engrosan, si quieren, significativamente la membrana basal glomerular. Luego tenemos las glomerulopatías por el tercer mecanismo. Mediadas posiblemente por mecanismo inmunitario, pero en la inmunofluorescencia y en la microscopia electrónica no hay marcadores inmunológicos. Aquí tenemos las enfermedades con injuria de las células del epitelio visceral. No hay inflamación glomerular. Están la nefrosis lipoídica o enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focalis segmental. Y luego tenemos la glomerulonefritis crescéntica pausimune. Hay una proliferación de la cápsula de Bowman, como ocurre, por ejemplo, en las vasculitis, en la enfermedad de Begener, en el síndrome de Churge-Strauss y en la poliangitis microscópica. Aquí tenemos la enfermedad de cambios mínimos. En la microscopia electrónica no se ve nada, pero en la microscopia electrónica se ve la fusión de los pies de los podocitos. La glomerulosclerosis focalis segmentaria, vean ustedes, compromiso parcial solamente de algunos penachos glomerulares en este dibujo esquemático. Y luego tenemos las vasculitis, donde están la enfermedad de Begener, Churge-Strauss y la poliangitis microscópica, que pueden cursar con un cuadro rápidamente progresivo por el crecimiento de la cápsula de Bowman para la formación de semilunas. Y aquí se ve, entonces, en la inmunofluorescencia, no hay ausencia de depósitos verdaderamente. Aquí tenemos otra vez una glomerulonefritis crescéntica, en donde vemos la enfermedad de Begener, la poliangitis microscópica, el síndrome de Churge-Strauss, cuyo mecanismo es, básicamente, todos estos mecanismos van a cursar más o menos con activación del complemento, la llegada de neutrófilos por factores quimiotácticos, la activación de macrófagos, activación de los linfocitos T, que va a producir citoquinas, formas activadas de oxígeno y sustancias vasodilatadoras, con, en última clase, producir inflamación, coagulación, curación y cicatrización. ¿Ya? La cascada de copremento puede activarse por la vía clásica, por la vía alterna, con la formación del complejo de ataque a la membrana, en última instancia. ¿Sí? Bueno, en las glomerulonefritis vasodinmunes, la patogenía está causada por una causa desconocida, hay activación también de los linfocitos citotóxicos y de los linfocitos T, que van a producir una activación de los natural killer y liberación de las citoquinas, reclutamiento de células, reclutamiento de células inflamatorias, agresión al glomerulo, y los linfocitos citotóxicos también agresión al glomerulo. Entonces, la vía común, la agresión al glomerulo. En cuanto a los ANCA, ¿no? Atacan antígenos que se expresan en la superficie de los neutrófilos y monocitos y producen rupturas de su sistema respiratorio, con la producción y liberación de radicales libres y granulocitoplasmáticos, los que dañan las células endoteliales. Lo anterior inicia el proceso inflamatorio, esta reacción se amplifica con el factor de necrosis tumoral. Luego tenemos las glomerulopatías no mediadas inmunológicamente o por un mecanismo no inmunológico. Tenemos los depósitos de sustancias y química, isquemia crónica y daño por hiperfiltración. Entre las enfermedades por depósito, esto puede ser amiloide, cadenas livianas y pesadas de las inmunoglobulinas, material glicosilado o puede haber cambio inmodinámico por una hiperfiltración, por una sobrecarga de función y se puede producir, por ejemplo, una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria a hiperfiltración. Y la isquemia glomerular, por ejemplo, en la hipertensión arterial. Tenemos también los glomerulopatías por los mecanismos no inmunológicos, por depósitos. Aquí tenemos la nefropatía diabética, la enfermedad de Kim Steele-Wilson, típicamente se llama también glomerulosclerosis nodular, por la presencia de estos nódulos y alinos en todos los penachos capilares glomerulares prácticamente. O depósitos de amiloide, que se ven con la microscopia electrónica así como cristalitos. Vibrilares, filamentosos. Y con el rojo congo se puede ver así o con la luz polarizada. La glomerulonefritis focal y segmentaria secundaria a nefropatía por reflujo. Y la nefrosclerosis por arteriolosclerosis proliferativa generalmente, maligna, pero también puede ser benigna, pero en general más frecuentemente maligna. O sea, proliferativa. Bueno, patogenia de los glomerulos, factores de producción, el factor que agredió al glomerulo, los factores de progresión, entonces intervienen factores de producción y factores de progresión. Entonces, el factor que agredió al glomerulo es el factor de producción y otros factores diferentes a los que agredieron al glomerulo que continúan actuando independientemente de esto son los factores de progresión. Son alteraciones fundamentalmente de tipo hemodinámicas, los factores de progresión. Los factores que contribuyen a la progresión de las glomerulopatías, hiperfiltración glomerular, hipertensión arterial, dieta hiperproteica, proteinuria, hiperlipidemia. ¿No? Muy bien. Hasta ahí es el tema. Y aquí tenemos un resumen de las principales glomerulopatías. ¿Sí? Vamos a tratar de explicarlas rápidamente. Aquí tenemos primero que nada la glomerulonefritis proliferativa difusa, post-estreptocóxica, producida por inmunocomplejos, generalmente tras una infección estreptocóxica, las cepas nefritogénicas, clínicamente síndrome nefrítico, anatómicamente proliferación del endotelio y del mesangio y reclutamiento de neutrófilos. La mayoría de los casos se recuperan, o sea, tienen un curso benigno. A ver, buenas tardes. Ah, sí, sí. Sí. Este, a ver, ya, ya en esta nochecita, ¿ya? Oye, no está, hasta luego. Ay, perdón, pensé que era la Mimi de nuevo y que se había cortado, pero era un paciente, una paciente en realidad. ¿Siguen, siguen conmigo? Sí, doctor. Ya, entonces tenemos esta glomerulopatía proliferativa difusa. La mayoría, si son en los niños sobre todo, ¿no? Son de buen pronóstico, pero una pequeña parte pueden progresar a una glomerulopatía rápidamente progresiva, e incluso insuficiencia renal y desarrollo lento de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Tras una aparente, incluso, recuperación del proceso. En eso se parece al COVID. Bueno, la membranosa se observa sobre todo en adultos y es causa frecuente de síndrome nefrótico. Se debe a formación de inmunocomplejos en el glomerulo. La membrana basal histológicamente está engrosada y anormalmente permeable y produce insuficiencia renal crónica hasta en el 50% de los casos, es decir, progresa a insuficiencia renal crónica, ¿ya? Más del 80% son idiopáticas y del 10 a 20% de secundarias a antígenos anormales circulantes. La membrana proliferativa es más frecuente en adolescentes. Cursa con hematuria, síndrome nefrótico o síndrome mixto, nefrítico-nefrótico. La histología, proliferación mesangial y engrosamiento de la membrana basal glomerular. Hay complemento sérico bajo porque hay depósitos de complemento, hay consumo de complemento. Hay de dos tipos, la de tipo 1, 90%, que es idiopática, y la de tipo 2, 10%, ¿no? Secundaria a enfermedades sistémicas. En la de tipo 1 hay depósitos del complemento, generalmente con los depósitos añadidos de inmunocomplejos. Y en la de tipo 2 hay activación primaria del complemento en los glomeros sin inmunocomplejos. También conocida como enfermedades de depósitos densos. O sea, hay un engrosamiento difuso y grueso de la membrana basal glomerular por la presencia de estos depósitos densos. Progresa en suficiencia renal crónica a lo largo de muchos años y tiende a recidiviar en los riñones trasplantados. Este es un evento interesante, ¿sí? Les trasplantan por esta glomerulopatía que se han convertido en crónica, insuficiencia renal crónica, y vuelve a recidivar en el riñón trasplantado la misma enfermedad, ¿ya? La glomerulonefritis proliferativa segmentar y focal, o glomerulosclerosis proliferativa focal y segmentar, la enfermedad de tipo inmunoglobulina A, la IgA, producida por varias enfermedades diferentes, algunos segmentos de pocos glomerulos presentan la proliferación celular, son necesarias la microscopia electrónica y la inmunohistoquímica para distinguirlas, la inmunofluorescencia sobre todo, clínicamente maturia, proteinuria persistente o síndrome nefrítico. La enfermedad de sangrial de tipo A es el tipo primario más frecuente en el mundo entero y produce insuficiencia renal crónica progresiva a lo largo de muchos años, ¿ya? Además de los tipos primarios, hay tipos secundarios, enfermedades sistémicas como la endocarditis infecciosa, vasculitis y conectivopatías. La enfermedad de cambios mínimos, principalmente en niños menores de 6 años, es el cuadro de síndrome nefrótico más frecuente infantil, ¿sí? Nada anormal en el microscopio óptico, en el microscopio electrónico, fusión de las prolongaciones de los podocitos, de las cargas polianiómicos en la membrana, ausencia de inmunocomplejos o depósitos inmunes, acúmulos de lípidos en las células tubulares, por eso se llama también nefrosis lipoídica, esta enfermedad, y remisión precoz con esteroides, una excelente respuesta a los esteroides en los infantes, no tanto así en los adultos, ¿ya? Se ha propuesto como causa anticuerpos no fijadores de complemento frente a antígenos de las membranas celulares del epitelio glomerular. Muy bien, aquí tienen la glomerulosclerosis, perdón, la nefropatía por cambios mínimos en la microscopio electrónica. Vean, este es un glomerulo normal, compárenlo con este glomerulo que tiene una fusión de los pedicelos. Miren, aquí se notan claritos los pedicelos de los podocitos, aquí en cambio se han fusionado y parecen una sola masa. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, frecuente causa de proteinuria persistente y síndrome nefrótico, 10% en la infancia, 20% en adultos, hay la clásica hialinización focal justamente de los glomerulos con un aumento de la matriz mesangial también, depósito de IgM y C3 granulares en la inmunofluorescencia, es idiopática en niños y en adultos secundaria a otras enfermedades como en el VIH, por ejemplo. Tiene un cuadro, una evolución tórpida hacia insuficiencia anal crónica por hialinización paulatina de los glomerulos y pérdida de las nefropas. Muy bien, con eso tendríamos que hubiéramos terminado este cuadro de glomerulopatías. A pesar de las interrupciones hemos logrado terminar. Muy bien, ¿han escuchado hasta el final? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el tema era muy largo, espero que no se hayan aburrido. He hablado como taravilla, ¿no? Nos vemos pronto ya en el examen, ¿ya han programado el examen? ¿Nada siempre? Sí, doctor, está programado para el 5 de octubre. ¿5 de octubre? Sí, doctor. Ah, ya. Muy bien. Entonces, viendo la fecha del examen, voy a mandarles pronto por WhatsApp, aunque yo no tengo su WhatsApp como grupo de patología, ¿no? Al WhatsApp de la MIMI tendré que mandarle. Pues, ¿cómo es el programa de temas, no? El temario que va a entrar en el segundo programa?